Radio Natividad, 101.7 PM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Buenos días a todos ustedes desde los estudios del Diario de Venezuela, el Diario Católico del Táchira, para compartir esta sesión en vivo y responder algunas preguntas, algunas inquietudes, y también reiterar nuestro agradecimiento a Dios, en primer lugar, por esta oportunidad que tenemos de estudiar la Eucaristía. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, los que nos van siguiendo, los que nos van mandando su mensaje, los que van estudiando, los que van tratando de profundizar en esta aventura de la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, al Padre Pacheco, Joan Pacheco, quien es el que nos dirige toda esta parte, dijéramos, técnica, para poder llegar a todos ustedes, junto con el Padre Ricardo Robles, y el seminarista cuasi padre, decimos, Giancarlos Yepes Yepes. Muy buenos días, Monseñor, gracias también por invitarnos a este encuentro con la palabra, y también con este estudio del Sacramento de Nuestra Fe. Vamos a dejar de una vez los números telefónicos, para que ustedes puedan enviar sus preguntas, inquietudes, aportes. Nos comenten también cómo les fue el día de ayer, o cómo les está yendo en este momento, con la presentación de la evaluación de este curso, evaluación número uno, la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe, que salió el día de ayer. Recordamos, Monseñor, el número telefónico, 0424-784-7202. Este es el número telefónico también, en el que recibimos sus mensajes, su WhatsApp también, en el estudio multimedia del Diario Católico de Venezuela también, como decimos. Bien, y también aquellos que deseen comunicarse a través del correo electrónico, eucateo.gmail.com Y vamos a comenzar dándole un saludo a Ángel Eduardo Tobar Rivera, quien con mucho derecho, pues, nos ha pedido que saludemos a la isla de Margarita. En una de las últimas sesiones decíamos, mandábamos saludos, y que si alguno no lo habíamos mencionado, que nos lo hiciera saber, porque no es mala voluntad, sino sencillamente ya se nos puede olvidar, se nos puede pasar. Pero voy a leer lo que él nos mandó, y dice, Buenos días, amigos. Saludos desde la isla de Margarita. Escribo en primer lugar para felicitarlos por tan hermosa iniciativa de formar al pueblo de Dios, y más con este sacramento admirable como lo es la Eucaristía. Igualmente, me gustaría que mencionen a la isla de Margarita, ya que ando participando del curso y de los cursos anteriores de los relatos de la pasión y de la introducción al Nuevo Testamento. Que Dios y nuestra Virgen del Valle lo siga bendiciendo grandemente. No es solamente Ángel Eduardo, hay mucha gente de Margarita que se ha comunicado con nosotros. Por eso hoy comenzamos con un saludo a la gente buena de Margarita, la Virgen del Valle, que es la patrona de todo el Oriente venezolano, y que su devoción llega a tantas partes. Incluso nosotros aquí, en la Boca de Canella, se está construyendo la sede de la futura parroquia Nuestra Señora del Valle. Además, yo me llamo Mario del Valle por la Virgen del Valle, de acuerdo a una promesa que hizo mi padre, que en paz descanse. De manera pues que saludo a todos los de Margarita, a todos los del Oriente. Hemos tenido noticias de Cumaná, de Carúpano, de algunos otros sectores de Barcelona, también de otras partes de Venezuela, Maracaibo, Coro, Punto Fijo, también de Valencia, de Maracay, de la zona de los Teques, Guarena, Guatire, por supuesto de Caracas, La Guaira, también de Falcón, Coro, Punto Fijo, del Zulia, de Machiques, también del Sur del Lago, del Vigía, de Mérida, de Trujillo. Toda Venezuela pues nos está siguiendo, en toda Venezuela nos están siguiendo, y por supuesto de aquí, del Táchira, ¿no? Y luego iremos mencionando algunos países donde nos están también siguiendo. Gracias a Dios, gracias a este esfuerzo también, evangelizador de la diócesis de San Cristóbal, del Diario Católico, de Radio Natividad, y de quienes colaboran en esta obra evangelizadora. A todos ustedes, nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Y bueno, con Margarita, y desde Margarita, para todo el mundo, pues nuestro saludo. Saludos a todos nuestros amigos que están conectados desde ya, en nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal, Venezuela, también estamos en Facebook, como Diócesis de San Cristóbal, también estamos en el Diario Católico, en nuestra cuenta en Facebook, y Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hablando sobre el curso de la Eucaristía Monseñor, el día de ayer, pues ya salió la evaluación número uno, en nuestra página de la diócesis de San Cristóbal, www.diócesisdesancristóbal.online. Y nos llega un WhatsApp, Monseñor, precisamente hablando sobre esta evaluación. Dice, estaba fácil, demasiado fácil, diría yo. Sé que ustedes son los que saben de esto, lo cual estudiaron, pero si vamos a obtener este certificado, debería estar un poco más difícil, ¿no? Al igual como sucedió en los antiguos cursos, Relatos de la Pasión y Nuevo Testamento. Disculpen la hora, pero no sé si mañana tenga internet, esto lo mandaron el día de ayer en la noche, para participar en este curso, Eucaristía, Sacramento, Nuestra Fe y la Lección en Vivo. Monseñor. Bueno, no, gracias por esta recomendación. Lo que pasa es que hemos también acogido las sugerencias de otros cursos, y por eso esta primera evaluación, que también hemos cambiado, porque ya no es solamente verdadero y falso, sino también el poder hacer una opción entre tres o cuatro respuestas, era un poco también para animar a mucha gente. Aún así, siendo fácil, hemos recibido noticias de que no todos contestaron. Por ejemplo, una persona que nos decía, nos hacía saber que había contestado ocho bien y dos malos. Pero bueno, lo importante es que contesten. Y antes de contestar, no se vayan de primera, revisen primero las preguntas, léanlas. La próxima evaluación, que será dentro de unas dos semanas más o menos, será un poquito más larga, pero habrá que prestar un poco más atención. Y la otra cosa es que alguien me escribió, un amigo mío de Estados Unidos, de Washington, me decía, Mario, es que faltan más preguntas porque eran solamente diez. No, decidimos que fueran diez para ir poco a poco aumentando, y sobre todo porque esa fue una sugerencia que creo que es válida también. Algunas otras personas también me escribieron ayer diciendo que habían recibido, ya en la noche, habían recibido la evaluación y que les parecía muy buena la forma, muy oportuna. De todas maneras, si hay alguna recomendación, si hay alguna sugerencia, si quieren que el examen sea un poco más difícil también. Pero la idea no es suspender a nadie, sino la idea es que sirva un poco como evaluación, pero también para aquellos que quieran recibir el certificado, pues lo puedan obtener con este requisito, que en parte nos ha puesto la universidad y el instituto universitario, porque algo, porque si no podríamos caer en el error de darle a lo mejor el certificado a alguna persona que ni siquiera ha participado en el curso. Entre paréntesis, ya están listos, creo que están siendo enviados poco a poco los certificados del primer curso. Relatos de la pasión. El atraso ha sido por dos razones. Uno, porque algunos se retrasaron un poco, se les dio chance. Y segundo, porque había algunas personas que no llenaron bien sus datos. Entonces hubo que hacer una labor ahí de diagnóstico, como el buscar, como una especie de ver dónde estaba verdaderamente el dato preciso. Y por eso, los que vayan haciendo este cuestionario, afortunadamente creo que el Padre Pacheco nos ha ayudado mucho en esto. Se ha conseguido de una mejor manera y entonces es más fácil. Y hasta este viernes que viene, o sea, hasta el próximo viernes 19 de junio, tendrán chance aquellos que participaron en el... 19, no vamos a menos que haya algún caso muy, pero muy particular. Porque hay algunas personas que nos han dicho, no hemos podido contestar porque no tenemos luz, porque no tenemos el internet, es verdad. Pero vamos a hacer todos el esfuerzo de manera que aquellos que ya han cumplido, pues también puedan recibir todos juntos su certificado, que va firmado por el director, el vicerrector de la Universidad Católica y el obispo de San Cristóbal. Recordemos también que quienes están presentando la evaluación de este curso, Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe, pues no hay un tiempo preciso para presentar esta evaluación. Nos han preguntado también, monseñor, cuánto tiempo se puede durar para presentar la evaluación. También recordemos que esta página web está disponible las 24 horas al día. Y como ha dicho, monseñor, o sea, tomémonos el tiempo necesario, también viendo los apuntes que hemos realizado a lo largo de estas diversas lecciones. Pero, o sea, no hay un tiempo preciso en el que se va a cerrar la página o nos van a decir, nos están limitando para presentar esta evaluación, ¿no? No, incluso porque hay algunas personas que de pronto se incorporan al curso dentro de unos días y ellos tienen acceso al material tanto escrito como publicitado a través de YouTube y de otros medios. Entonces pueden participar. Lo importante es que aquellos que vayan a optar por el certificado cumplan con todos los cuestionarios que vamos a ir presentando. Serán unos 4 o 5, todavía no tenemos un número preciso. Pero lo importante es eso, ¿no? Que ustedes puedan perfectamente. Hay muchas personas que ya desde ayer mismo respondieron prácticamente, yo creo que es cuestión de segundos, no sé, el Padre Pacheco, más o menos un minuto, unos 20, 30 segundos, cuando uno responde ya recibe la respuesta, ¿no? Muy bien. Más o menos 10 segundos por el método. Es que el Padre Pacheco es verdaderamente un gran inventor de propuestas y de ayuda para todos nosotros. Vamos a tener que dentro de un rato sentarlo aquí para que mucha gente, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y quién es el Padre Pacheco? El de nota eclesial, lo conocen por la voz, pero no lo conocen por la cara. O sea, dentro de un rato lo vamos a sentar para que lo conozcan verdaderamente. No se vayan a desanimar al verlo, ¿no? Bueno, mientras esperamos al Padre Joan Pacheco, les recuerdo el 04-24-784-7202. Es el número telefónico para que usted pueda enviar su inquietud, su aporte, como lo hemos venido señalando también, el hecho de que algunos discípulos les dijeron que, bueno, que estaba fácil, pero para otros se les ha hecho también un poco difícil, ¿no? Yo creo que también va en este proceso de formación que tienen más, porque han participado en escuelas para laicos. Otros se están iniciando en estos cursos de bíblicos y de sacramentos. Y lean las preguntas con atención, porque de pronto yo me voy por la primera, pensando esta es la primera, va esa y la pego. No, no, leanla. Y después que la lean, van respondiendo. Hay algunas que son muy fáciles, pero hay otras que ameritan un poquito de pensamiento. No hay ninguna concha de mango, pero amerita. Pero, o sea, si estoy en el lado o es lo otro. Bueno, Monseñor, también al correo electrónico eucateo arroba gmail punto com ha llegado también algunos aportes. Entre ellos, no sé si podemos compartir lo de nuestro querido amigo Carlos Fuenmayor, que también haciendo alusión a lo que hemos venido estudiando sobre la catequesis mistagógica. Sí, bueno, nosotros hemos dicho en palabras muy sencillas que la catequesis mistagógica es aquella catequesis que no deja de ser importante, por supuesto, y que no es superficial, sino que se basa en los ritos, los signos, los símbolos de los diversos sacramentos para ir profundizando en el sentido que tiene cada sacramento. Y él nos escribe para decirnos que hay un texto, concretamente de la Carta Apostólica de Manenoviscum de San Juan Pablo II, que dice lo siguiente, los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica, tan valorada por los padres de la iglesia, la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y palabras de la liturgia, orientando a los fieles a pasar de los signos al misterio y a centrar en él toda su vida. Y esto es un poco lo que hemos querido decir, lo hemos indicado y le agradecemos a Carlos que nos haya mandado esta cita por dos motivos. Una, porque es una certificación de que lo que estamos diciendo es lo correcto. Y en segundo lugar, porque no es un invento de un profesor, sino que es algo que incluso los papas, los obispos, los teólogos suelen mencionar. Por eso es importante saber que la mistagogia es el discernimiento de la correspondencia que existe entre los ritos litúrgicos, símbolos, signos, gestos de los mismos, con los misterios y con la palabra de Dios. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me sucede con mucha frecuencia cuando bautizo que antes de hacer un rito suelo explicar por qué. El símbolo de la luz, por ejemplo. Para recordar que quien está siendo bautizado ha dejado la oscuridad para llegar a convertirse en luz en el Señor. Tal como nos dice la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8. De manera que a veces puede ser una explicación muy pequeña, muy sencilla, pero que explica el significado de lo que se está haciendo. El significado del agua. El agua siempre es símbolo de vida. Y la iglesia la toma con herencia de Jesús para hablar de la nueva vida, la vida del creyente que se convierte en hijo de Dios gracias al bautismo. Y así todos los sacramentos. Qué bonito sería el que de vez en cuando el párroco, el sacerdote, el celebrante o ayudado también por un catequista, eso es válido, puedan explicar los diversos pasos de la Eucaristía. Yo tengo una experiencia, se la comparto con ustedes. Cuando estaba de obispo en Los Teques con una religiosa de las hermanitas de la comunicación social antes, llamaba a las hermanas de la buena prensa, nos pusimos de acuerdo y todos los domingos un cuarto de hora antes de comenzar la misa que yo solía celebrar allí en la catedral, si no estaba en una parroquia, y aún no estando yo, ella explicaba, nos poníamos de acuerdo e iba explicando los diversos pasos de la misa. Y ustedes no saben la cantidad de gente que lo agradecía, porque muchas veces piensan que, bueno, tal gesto es sencillamente porque hay que hacerlo. No, todo tiene una razón de ser y toda esa razón de ser tiene que ver, en el caso de la Eucaristía, con el misterio central de la presencia real, de la celebración de la Pascua del Señor. Bueno, Monseñor, hablando sobre este tema de catequesis mistagógica, que ya también lo vimos en esta lección y vamos a volver en las próximas lecciones, vamos a saludar a Gladys Iscañas, que nos envía su saludo por nuestro canal de YouTube en vivo. Buenos días y mil bendiciones por este curso tan maravilloso. Bueno, gracias. Y a difundir todas las enseñanzas, no solamente es para aprender, sino para ayudar a otros a conocerlas. Mileivi Amaya también nos escribe, Dios les bendiga por todas las enseñanzas que nos ofrecen, ya que nos permite conocer más a Dios en este momento. Fíjense ustedes que hasta ahora hemos estado en la introducción que ha tenido dos momentos, la presentación y luego las fuentes, las fuentes bíblicas y patrísticas y litúrgicas. Hablando de la patrística, pues de los padres de la iglesia que escribieron hasta entre el siglo, a finales del siglo I hasta finales del siglo VIII, principio del IX, es cuando comienza prácticamente la Edad Media cuya historia, como vista desde el punto de vista de la teología, la Eucaristía vamos a comenzar a ver en la próxima sesión, el próximo lunes. Pero a la vez está todo lo que nos viene de la liturgia, pero entendía la liturgia no como rito, sino como teología, como experiencia. Y por supuesto, la palabra de Dios. Hemos hecho pues este camino y a partir del próximo lunes vamos a abrir un camino que les quiero advertir que puede, hay que tenerlo con mucha paciencia, por eso hay que seguirlo con mucha paciencia, con los oídos atentos. Si hay preguntas, escríbanla y la mandan por eucateo.com o por WhatsApp también, aquellos que tengan el acceso por WhatsApp de 0424-784-7202. Porque vamos a ver la historia de la teología de la Eucaristía con sus luces y con sus sombras. Y como en la Edad Media hubo una serie de problemas que hubo que enfrentar. Luego de la Edad Media viene todo el problema del luteranismo, Lutero, con Calvino, Svinglio, que se separan de la iglesia buscando una reforma. Y luego del Concilio de Trento hasta nuestros días, cómo ha habido una evolución también, a pesar de que, ya lo veremos, hubo un estancamiento también en algunas expresiones de, no solamente en relación a la Eucaristía, sino de muchas cosas dentro de la iglesia. Y luego veremos un poco la síntesis de lo que el Magisterio Pontificio y de la iglesia nos ha dado hasta ahora. Para luego comenzar, la segunda parte, que es la aventura teológica, la Eucaristía como sacramento, sacramento de comunión, sacramento del banquete del reino, sacramento de la Pascua, sacramento de la memoria, sacramento de la presencia real y sacramento de la iglesia. Y luego, en la tercera parte, pues vamos a ver un poquito la espiritualidad, pero también vamos a repasar la misa, la historia de la misa, los cambios que ha habido en algunos momentos y las partes de la santa misa, de la santa Eucaristía. Como ustedes ven, pues, ese es un poco el íter que vamos a tener ya habiendo visto las fuentes de la teología de la Eucaristía. Monseñor, quiero también aprovechar el nombre de todo el equipo coordinador, estas felicitaciones a todos quienes han venido perseverando en este curso, sobre todo aquí en Venezuela, quienes son participantes porque hay que superar todo tipo de tranca tecnológica en nuestro país. También saludamos a nuestros amigos que están fuera del país y que están avanzando en este curso. También a todas las personas, Monseñor, que han venido dando su granito de arena, su colaboración. Hemos recibido esta semana también algunos aportes de transferencias bancarias para poder seguir llevando estos recursos. Como lo ha dicho Monseñor, no es una obligación el aporte económico, pero quien quiere y desee, pues, también pueden escribirnos al correo electrónico. Hay un aporte que es obligatorio para todos. Ese es obligatorio. Pedirle al Espíritu Santo que nos siga ayudando y que nos mantenga siempre vivos. De verdad que, porque algunas personas dicen, este curso es gratis, hay que pagarlo, el certificado, no. Hemos determinado que aquellas personas que a bien consideren dar alguna ayuda, pues, lo hagan saber a través de eucateo.com para hacerles el conocimiento de dónde y cómo pueden hacer posible su donativo. Vamos a mencionar, si se nos queda algún país, díganlo, porque queremos recordar que tenemos una asistencia muy grande desde España, Italia, Alemania, hay alguien que nos ha escrito desde Alemania, desde Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, Nueva York, Connecticut, Los Ángeles, Dallas, Tampa, Washington, Florida, hay diversas, Utah, también de otras partes de Estados Unidos, de México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, hay un buen grupo de gente de El Salvador que incluso nos manda continuamente saludos, se los reiteramos, Honduras, de Panamá, de Colombia, de República Dominicana, también hemos recibido alguna comunicación, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Si se nos queda algún país, pues háganlo saber para que lo podamos mencionar, pero si se nos queda es porque nos falla la memoria, pero a todos ustedes queremos saludarlo y qué bonito es que desde estos micrófonos de Radio Natividad, del canal de YouTube y del Diario Católico, el Diario de Venezuela, el Diario de San Cristóbal, del Táchira, nosotros podamos ayudar a mucha gente y me escribía una buena amiga de la diócesis que ahora está allá en Estados Unidos, Ariadne Rodríguez, y nos decía que ella estaba compartiendo en la comunidad hispana donde ella está viviendo con su mamá, no solamente este, sino los dos cursos, ¿no? Y yo le decía, bueno, ánimo y adelante, qué bueno es que se pueda ayudar a aquellas personas que a lo mejor es el único contacto que podrían tener con alguna enseñanza. Y lo mismo hemos visto que de algunas partes se han organizado, un amigo, un sacerdote amigo de Caracas me decía que él se le había pasado a todos, a todos los miembros de sus contactos y que mucha gente estaba siguiéndolo. Lo mismo también queremos saludar al grupo de la parroquia de Castilla en Fontibón, un grupo como unos 17 servidores del altar que se reúnen todas las noches para escuchar y estudiar. Tenemos una lista de difusión y les hacemos llegar pues también todo este material. Y lo mismo en Florencia a través de Juan Pablo Mora, un grupo de jóvenes, Florencia estaba en la zona sur de Colombia. Pero también aquí tenemos buenos reporteros nuestros que en diversas partes de Venezuela pues están haciendo también esta labor de comunicar y de enseñar. Esto no es propiedad de la diócesis de San Cristóbal sino que es propiedad del Espíritu Santo que nos ha pedido que también difundamos toda esta enseñanza por todo el mundo. Saludamos a Nancy Guillén, buenos días, bendiciones desde Brasil también. Se nos había olvidado ella está en Brasil y ya se había comunicado con nosotros la semana pasada. Bueno, espero Nancy que hayas podido bajar la Biblia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la posibilidad de bajar ahí la posibilidad para aquellos que no lo conozcan porque alguno me ha preguntado y dice ¿cómo adquirimos una Biblia? Bueno, además de adquirirla que es importante y tenerla pues también se puede tener en el celular o en el iPad o en la tablet. Ustedes buscan Biblia de Jerusalén en Play Store y seguro les va y además que es una aplicación gratis y una aplicación que es muy buena. Del Valle de Sánchez nos escribe muy buenos días Dios les bendiga salud fraternal en el amor de Mamita María agradecida como un señor por su enseñanza por compartir de su sabiduría y ayudarnos a crecer como verdaderos cristianos. Santiago Ramírez también nos escribe buen día gracias por hacer la prueba fácil lo tomo como una bendición del señor que tenía algo de temor o desánimo porque me estoy iniciando en los cursos y que el Espíritu Santo le siga iluminando también a usted monseñor. Bueno, para que vean hay algunos que dicen que es muy fácil otros dicen no, la idea no es mire un buen profesor no es de los que suspende a un estudiante cuando un estudiante le dicen ese profesor es muy duro porque suspende bueno, podrá ser una eminencia pero no es un buen maestro porque el maestro no es para suspender y por eso nosotros la idea no es suspender sino la idea nuestra es ayudar obviamente que hay que hacer un poquito de esfuerzo. Flor también nos saluda desde Ecuador bendiciones para todos también nos llega un mensaje de Belén Linares desde Santa Teresa que el Señor nos bendiga y nos guarde primero dar gracias a Dios y a ustedes por estas herramientas que hacen llegar a todos nosotros y nos ayudan a crecer espiritualmente este tema de la Eucaristía me tiene sorprendida y a diferencia de los dos anteriores cursos es algo que no conocía tan a fondo y me ha hecho entender y dar respuesta a preguntas que siempre me había hecho lo que hace que me sienta más comprometida en el sueño dorado de nuestro Señor Jesucristo el amor fraterno que no es más que una comunión compartir en el amor de Cristo y en el amor de nuestros padres Belén desde Santa Teresa Belén que bueno que dices esto mucha gente cuando comenzamos el curso sobre la Eucaristía pensaba que era sobre la misa y ciertamente que vamos a hablar de la misa pero para poder hablar de la misa bien hay que conocer la Eucaristía y por eso hemos ido a las fuentes ahora vamos a ver un poco la historia para que veamos los altos y bajos que ha tenido la teología de la Eucaristía para luego entrar en el sentido profundo de la Eucaristía y luego ir entonces a ver por qué cómo y para qué celebramos la misa bueno ahora nos llega una pregunta nos dicen buenos días Monseñor ¿por qué no colocar un reclinatorio frente al sacerdote cuando esté repartiendo la hostia para que todos se arrodillen cuando vayan a acumular? Primero porque sobre todo voy a hablar en este momento las normas de prudencia no lo no lo permiten segundo hay que tener una gran libertad de espíritu aquellos que quieran arrodillarse se pueden arrodillar pero la postura litúrgica la verdadera postura litúrgica para recibir la Eucaristía incluso para escuchar participar en toda la Eucaristía es la del estar de pie ¿por qué? porque el que está de pie es aquel que está con la resurrección y está recibiendo el cuerpo del resucitado de manera que no es obligatorio hay algunas personas que cuando llegan se arrodillan y se les respeta pero yo creo que y esto ya lo veremos a su debido momento pero yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para que no nos fijemos en aquellos detalles que consideramos que son los más importantes y a la hora de la verdad son los menos importantes ya el el sábado pasado veíamos como en algunos países por ejemplo el estar de rodillas es contrario a su cultura y por eso incluso en esa conferencia episcopal concretamente en la India en algunos sectores de la India en vez de estar de rodillas se está sentado de cuclillas porque es la actitud de adoración propia de esa cultura pero la actitud propia 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 si nosotros vemos en la liturgia desde el principio es la de estar de pie porque es la actitud del que camina hacia la salvación y del que está viviendo la resurrección el estar de rodillas es una actitud nuestra muy válida también de adoración de respeto pero respetamos aquellos que se arrodillan como aquellos que también lo hacen de pie porque lo más importante no es la postura que ciertamente refleja una actitud sino la actitud interna Juan Pablo Mora Dudán nos escribe saludos Monseñor Mario también a todo su equipo saludos también Juan Pablo que Dios los bendiga saludos desde Florencia Caquetá el curso ha sido una experiencia muy buena y la prueba sencilla contenía lo importante nos dice también que fue muy rápido y muy práctico responder el cuestionario y de una vez también arroja la puntuación Nancy Guillén también nos escribe desde Brasil sí Monseñor ya la bajé Dios le pague la Santa Biblia como aplicación Nereida Infante también nos dice felicitaciones a todo el equipo de trabajo que hace posible esto en especial a Monseñor de mi parte he aprendido muchísimo cosas que no sabía espero que sigan impartiendo más recursos como estos bueno esperamos que primero vamos a terminar el de la Eucaristía pero queremos anunciar que ya desde ahora estamos preparando para cuando terminemos el curso de la Eucaristía con unos días de descanso por supuesto para los facilitadores junto con el padre Eduin Contrera que es el profesor de Sagrada Escritura en el seminario mi persona y algún otro especialista en escritura vamos a tener el curso sobre los escritos de San Pablo porque lo ha pedido y este va a ser un curso bien interesante porque no solamente vamos a ver un poco la historia la vida sino también los escritos de San Pablo algunos escritos en particular y la teología de San Pablo 0424-784-7202 por WhatsApp o vía mensajería de texto si usted se encuentra aquí en Venezuela para que comparta sus experiencias de cómo le está yendo en esta evaluación número uno el curso de Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe ya hemos tenido algunas menciones han dicho que algunos fácil algunos pues han tenido que investigar o profundizar en otras preguntas para poder responder hay algunas que están como selección simple o de verdadero y falso Monseñor agradecemos también a todas las personas que están superando todo tipo dificultad tecnológica que estamos viviendo aquí en Venezuela es también que podamos nosotros felicitarlos porque es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros aquí en Venezuela para poder superar todas estas barreras tecnológicas si afortunadamente en los últimos días no se ha ido tanto la luz al menos aquí en el Táchira pero yo sé de muchas personas que están haciendo un gran esfuerzo porque no nos vamos a dejar ganar por las dificultades y algunos que tienen sus trabajos por ejemplo yo sé de personas que están trabajando en sus diversas áreas y entonces reciben muy temprano el material lo bajan lo guardan y luego en la tarde en la noche o cada dos días hay algunos que me dicen padre yo solamente puedo estudiar cada dos días por razón de mi trabajo pero que bien porque entonces cada dos días yo voy completo estudio las dos horas concretas o completas pero fíjense que también hay algunas personas que me han dicho que releen lo que mandamos o reescuchan o reveen vuelven a ver lo que también se les manda y en este sentido quisiera decir algo estamos mandando el material de apoyo que aparece en la página web si alguno de ustedes tiene algunas dificultades pues nos lo hace saber y se la hacemos llegar por otros medios no se olviden de que pueden escribir por eucateo arroba gmail punto com alguna persona me dijo que eran muy denso y tengo que confesar que eso ha sido a propósito no queremos que sea un simple esquema porque el esquema es realmente una palabra con una frase y no nos dice nada en cambio hemos hecho esfuerzo estamos haciendo el esfuerzo de escribir de tal manera que incluso allí haya una bibliografía y como lo hemos dicho ustedes pueden perfectamente bajar imprimir guardar difundir estas enseñanzas o este material de apoyo que nos va a permitir incluso después en un futuro releerlo quizás en algunas para algunas personas resulte muy denso pero si lo van leyendo poco a poco lo van subrayando se van a dar cuenta de que la densidad está en la cantidad de información que ciertamente vamos poniendo pero que les decimos es una ayuda es preferible eso y no que después digamos caramba que quiso decir el obispo o que quiso decir el profesor o que quiso decir con tal cuestión cuando se habló por eso el material de apoyo y también como material de apoyo ya hemos enviado padre Pacheco hemos enviado un documento el documento sacro santo un concilio ya está en la página web y este fin de semana vamos a poner todo lo referente a la eucaristía en el compendio del catecismo de la iglesia católica y poco a poco van a ir apareciendo algunos otros documentos me decía una persona concretamente que estaba muy agradecida porque recordaba algo que había estudiado hace mucho tiempo que era la sacro santo un concilio de manera que todo eso está para beneficio de cada uno de ustedes y pueden perfectamente difundir progresivamente iremos colocando también todos estos subsidios que nos van a ayudar a complementar cada una de las lecciones recordamos que ustedes pueden encontrar las lecciones completas hasta la número 10 en nuestra página web www.diosesisdesancristobal.online y ya a partir de mañana en la tarde va a estar en la página web el tema número 4 sobre la la teología de la eucaristía en el en la edad media en el medievo de manera que ya lo podrán es bueno tenerlo porque a lo mejor si lo voy leyendo antes cuando vaya a escuchar me ayuda algunos dicen bueno si yo lo tengo por adelantado entonces no voy a hacer el curso sí síganlo haciendo porque a veces resumimos o añadimos cosas que no están allí o explicamos alguna palabrita que bueno que aparece con mucha frecuencia una de esas palabras ya la vamos a ver es la palabra anamnesis que hemos insistido anamnesis significa memoria hacer memoria y de esto ustedes se darán cuenta cuando llegue su debido momento también allí en la página web monseñor está todo el contenido programático de este curso para que bueno ya se vayan marcando su ruta durante esos estudios nos piden que por favor repita el número telefónico monseñor 0424 784 7202 para los que están fuera de Venezuela ponen más 58 más 58 424 784 7202 porque pueden mandar sus mensajes también por allí vía whatsapp nereida también nos pide que por favor dejemos esta lección en youtube claro que si nereida va a quedar inmediatamente termina esta lección queda en nuestra plataforma del canal de youtube esta lección para que usted la vea la vuelva a ver y la pueda compartir rosa nayibe rojas nos dice saludos monseñor mario un abrazo desde la bella población de salazar de las palmas un abrazo dios me lo bendiga buen trabajo bueno gracias que dios le bendiga también nos envían un mensaje por whatsapp buenos días monseñor que diferencia o que cambio que cambio el concilio respecto respecto a la celebración de la eucaristía del concilio de trento y por qué cuál es el cambio que hubo de trento al concilio vaticano segundo respecto a la celebración eucarística y por qué bueno esto lo vamos a ver a su debido momento pero podemos indicar se cambió la postura del altar ya es frente al pueblo no de espalda al pueblo se permitió ya celebrar la eucaristía en lengua vernácula como solemos decir para nosotros en castellano francés italiano inglés en diversas lenguas se permitió se hizo un cambio también en el misal para adaptarlo mejor a las circunstancias actuales eso es lo que se llama un poco también la inculturación del momento actual y el leccionario porque antes antes que había sido un gran esfuerzo también del concilio de trento en un solo misal en un solo libro estaban las oraciones la única plegaria eucarística que había y todas las lecturas en cambio ahora hay leccionarios para se amplió incluso esto es una de las cosas muy bonitas de la reforma litúrgica porque se amplió la lectura de la biblia que ahora se llama la lección continua o lectura continua de manera que a lo largo de tres años en la liturgia eucarística diaria y dominical se pueda leer toda la biblia o casi toda la biblia y también se incorporaron nuevas anáforas algunas de las cuales como la segunda es de carácter original prácticamente de los principios del cristianismo es la anáfora de las constituciones apostólicas de de San Hipólito 942 minutos en Venezuela saludamos a todos nuestros amigos que se conectan desde ya a través de nuestra nuestra emisora católica radio natividad porque porque una pregunta que la veremos a su debido tiempo porque la iglesia no se estanca la iglesia camina la iglesia busca las fuentes y la iglesia responde también a las situaciones y esto ha llevado a que se tenga un mayor conocimiento también de la celebración eucarística la iglesia no se cierra ni con una lengua ni con un rito sino que se adapta también a las circunstancias y eso fíjense que lo esencial en la eucarística no cambia que es la plegaria eucarística aunque haya varias plegarias eucarísticas las plegarias tienen también su contextura tiene la oración por toda la iglesia la epíclesis oración invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino las palabras de la institución que generalmente conocemos como palabras de la consagración también la epíclesis sobre la asamblea el recuerdo por la iglesia universal partiendo del papa el recuerdo por todos los difuntos y el recuerdo por la comunión de los santos el hecho de también tener esta esta realidad y saber que es parte de la comunión de nuestra iglesia un señor nos preguntan también por cuántas clases aproximadamente iremos en cuántas semanas estaremos nosotros en este curso para poder agendarnos también ustedes que están siguiendo este curso de Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe haciendo un estimado monseñor y analizando el contenido programático pues se iban señalando casi 36 clases más o menos porque hay algunas clases que originalmente habíamos pensado que podía ser 45 minutos y nos hemos extendido porque también nos llegan preguntas y vamos respondiéndolas también allí pero más o menos unas 35 36 sesiones quizás un poquito más ojalá que podamos cumplir pero si hay algún cambio radical lo haremos saber también hay que señalar que hay diferentes temas que corresponden diferentes lecciones o sea si hay un tema por ejemplo el de la patrística o el de la fuente bíblica que cubrió tres lecciones pues hay personas que dicen oye ya va creo que había escuchado ya esto hay que tener en cuenta un tema puede tener tres o cuatro lecciones claro y lo decimos continuamente muchas de las cosas que aparecieron en las fuentes van a ser retomadas después tenemos que hablar por ejemplo cuando estudiemos lo de la cena del señor otra vez tenemos que hablar de la institución de las palabras de la institución pero lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad que cuando lo estudiamos en las fuentes lo mismo también cuando hagamos referencia a situaciones de la edad media como han sido corregidas o como algunas de ellas siguen manteniéndose o como se le da respuesta a interrogantes actuales con palabras que a lo mejor no son fáciles de entender en el mundo de hoy Rosa nos escribe muy buenos días monseñor muy agradecida por estos conocimientos que nos hace llegar que el Espíritu Santo nos continúe iluminando mil bendiciones bendiciones para ustedes también a todos también nos escribe en nuestro chat en Youtube en vivo estamos como diócesis de San Cristóbal Venezuela Roselia Valderrama agradeciéndole a monseñor y a su equipo por tan valiosas enseñanzas desde Tampa nos escribe también bien Tampa Florida un saludo para la gente buena de Tampa hay muchos venezolanos allá en Tampa quiero aprovechar de decirles que en la parroquia San Marcos hay un servicio para todos los latinos muy especial ahí está mi hermano diácono permanente José Moronta pero sé que hacen un trabajo muy bonito también allí en Tampa también tenemos varios amigos que nos han escrito de diversas comunidades de la diócesis de San Petersburgo que es la donde está esta ciudad de Tampa Henry Cacua nos pregunta monseñor buenos días nuestro señor Jesucristo celebró la Eucaristía con el pan ácimo porque ahora se usa una hostia que parece una galleta cuando se cambió y por qué si hay algún dato lo veremos a su debido tiempo pero yo espero que no se vayan a escandalizar muchos porque hay mucha gente que se escandaliza por cosas que dicen que uno dice el pan que utilizó Jesús era un pan ácimo ciertamente pero era pan de cebada no pan de trigo porque era el pan del momento la hostia viene a ser pan de trigo ácimo puede tener la forma de galleta como se dice pero es pan ácimo en algunas otras partes tiene una mayor contextura depende también de quien la haga hay quienes la hacen un poco más gruesa otros que apenas pareciera que fuera como un hilito de harina lo que tiene pero es pan ácimo eso fue madurando a lo largo de los tiempos sobre todo a partir del medievo empezó a sobre todo por razones de carácter práctico porque hacer el pan ácimo y comerlo había que inmediatamente comerlo todo porque el pan ácimo si no tiene una preparación que después rompe con las normas de la eucaristía puede endurecerse y entonces después pues es difícil consumirlo y sobre todo porque empezó también a darse lo que se llama la reserva eucarística para llevarla a aquellos más necesitados y era mucho más fácil con el tipo de hostia o de pan que en este momento se tiene estas dudas también se van a ir aclarando poco a poco y sobre todo cuando hablemos de la de la misa bueno monseñor no sé si ya podemos recibir al padre joan pacheco vamos aquí vamos a hacerle el puesto al padre joan pacheco director también de nuestro diario católico y coordinador también de este equipo sobre el curso de eucaristía sacramento de nuestra fe bienvenido al padre joan pacheco colmenares él es de un pueblo una ciudad llamada lobatera y además de ser licenciado en comunicación social tiene un posgrado en roma sobre el manejo precisamente de las redes y una de sus grandes especialidades es el director del diario católico director de la oficina de prensa lleva un programa que es muy escuchado nota eclesial y bueno es el que nos dirige nos guía nos acompaña nos corrige hasta ahora no nos ha regañado pero si nos hace correcciones cuando tenemos nosotros que que hacer alguna o hemos hecho alguna cosa porque no es conveniente entonces tengo el gusto de presentarles para que él le salude le vamos a preguntar para que después de su saludo nos diga qué significa para él no solamente el trabajo en la diosa sino sobre todo en estos cursos que hemos tenido de relato de la pasión de la introducción al nuevo testamento ahora de la eucaristía qué significa él como sacerdote trabajador desde este campo este trabajo bueno un momento muy importante monseñor el poder vivir cada curso desde la pasión del nuevo testamento ahora de la eucaristía este encuentro con el señor este encuentro con dios a través de cada explicación de cada recuerdo de cada lección como dios nos va invitando a acercarnos más a él a través de la palabra a través de la eucaristía y sobre todo en este tiempo de la emergencia sanitaria el tener el encuentro con dios y como a través de estos instrumentos la persona de monseñor Mario Morontan el obispo nos facilita también hacer un camino para encontrarnos con dios nosotros el equipo estamos muy contentos de aprovecharlo y seguramente sabemos que ustedes también lo aprovechan y están viviendo ese encuentro con dios a través de cada lección pues es uno de los objetivos de que nos encontremos con él de que le conozcamos más de que amemos más a dios a través de la palabra y ahora también a través de la eucaristía estamos seguros que es también como un preámbulo y una preparación para que cuando termine la cuarentena volvamos a la eucaristía a nuestros templos con mucho más amor con mucha más devoción entonces significa que después que superemos la pandemia suspenderemos todas estas cosas no no hablamos del curso de eucaristía nos prepara al encuentro eucarístico pero es algo que ha comenzado y vamos a continuar porque por el compromiso nuestro pero especialmente por el compromiso de quienes siempre nos acompañan que están motivados que que están muy animados que siempre están pendientes de las lecciones que siempre nos preguntan y eso pues es un compromiso para el diario católico para Radio Natividad para todos nosotros de continuar ofreciendo estos espacios de formación lo interesante es que no nos limitamos solamente a la misa diaria y al a estos cursos sino que tenemos otras otros además de los programas que tiene el padre Pacheco pero hay otras personas que nos acompañan tenemos este algunos hermanos sacerdotes y el mismo padre Pacheco y mi persona tenemos algunos pequeños tips que vamos mandando hay un programa de un padre que está con nosotros también aquí en la casa el vicerector de la universidad EFETA EFETA que sale todos los días es un pequeño micro de menos de un minuto donde él explica el evangelio de cada día el canal de YouTube del diario católico exacto y verdaderamente que ha resultado exitoso también tenemos nosotros un programa llamado conversando con el obispo conversando con el obispo sí todas las semanas todos los sábados de Monseñor Mario Moronta conversando con los fieles con los sacerdotes sobre temas de actualidad también tenemos el programa fe de actualidad del padre Giancarlo Yepes de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través del Facebook Live del diario católico que bien y pues fíjense también hay otra cosa de esto nos puede hablar el padre Pacheco también como esta pandemia no solamente en la diócesis de San Cristóbal sino en todo el mundo ha hecho que muchos sacerdotes obispos laicos religiosas puedan tener también algunos programas nosotros aquí en la diócesis tenemos varias varias iniciativas tú nos puedes mencionar algunas de las que conozcas o que recuerdes en este momento bueno sí la ha despertado la pandemia ciertamente ha hecho más notoria la presencia de las parroquias de los sacerdotes a través de las redes sociales entramos a las redes sociales y vemos abundantes transmisiones en vivo de nuestras parroquias de los sacerdotes que han prestado interés y los fieles también pues han buscado estos canales y se han aprovechado pero se han tenido también siempre canales como los de Radio Natividad los diversos programas que transmiten que acompañan a través de su canal de YouTube que ya supera más de 100 mil suscriptores también a través de de parroquias por ejemplo ha nacido algo en una emisora online recientemente la parroquia Nuestra Señora de la Luz con el padre Andrés Duarte que está transmitiendo una radio virtual desde allí desde la frontera también el padre Lucio que este día también cumple cuatro años en su programa en sintonía con Jesús también ha iniciado una emisora virtual donde siempre mantiene música católica acompañamiento en la oración y ha sido pues una herramienta que todos tenemos en la mano pues hemos visto que fieles también laicos bautizados que han tenido el interés de todos los días conectarse para compartir el rezo del Santo Rosario y se unen vecinos se unen amigos así que es una herramienta que todos podemos utilizar y tenemos en varias parroquias no es solamente Radio Natividad tenemos en varias parroquias ya radios más estabilizadas Radio Cura allá en Pregonero la radio que está en la parroquia de Santana una radio que también está en La Tendida en La Palmita acaban de inaugurar hace como un mes la nueva radio la radio también en San José de Bolívar y en San Rafael del Piñal pero además de eso en la frontera hay varias radios emisoras privadas que transmiten o retransmiten programas nuestros o programas de ellos allá podemos hablar por ejemplo en San Antonio del Táchira en Ureña hay la posibilidad incluso hasta por la televisión de canal de cable se transmite algunos pequeños programas todos los sacerdotes en la frontera podemos decir que tienen copado vamos a hablar así el espectro radiofónico en el buen sentido de la palabra en el sentido que pues hay mucha no solamente la transmisión de la celebración o de oraciones sino mensajes también que tienen que ver muchas veces con la cooperación con la vida social hoy por ejemplo es el día de San Antonio de Padua y ya desde hace dos o tres días venía anunciándose como hoy en la tarde se va a celebrar la Eucaristía cerrada lamentablemente por la condición que tenemos pero con la participación por la radio no solamente de la gente de San Antonio y alrededores sino incluso de Cúcuta incluso Cúcuta tiene Box Day tiene también una televisora y tiene algunos sacerdotes tienen también sus canales YouTube así es algo que tenemos que aprovechar estos instrumentos en este tiempo estos instrumentos que son muy valiosos para evangelizar para aprovecharlos hacerlos con un espíritu evangelizador siempre con una óptica evangelizadora de compartir el mensaje de Dios y querer llegar a la otra persona con verdadero sentimiento con un sentimiento especialmente de caridad de que luego de que transmitimos a través de la radio podamos también llegar al contacto humano a la cercanía con actos de caridad hay un secreto se los voy a decir pero ustedes no lo repitan me lo guardan yo quiero decirles que es muy fácil muchas veces recibir y a lo mejor hasta criticar también caramba salió esta cosa no salió bien en estos días hablábamos porque una de nuestras transmisiones no salió bien sencillamente porque hubo problemas con la energía eléctrica pero yo quiero decirles que muchas veces el padre Pacheco el padre Yepes tiene que estar aquí en este estudio de la multimedia del diario católico a veces hasta la una o dos de la mañana aprovechando que llegó la energía eléctrica para subir la información a los canales o sea de manera que no es solamente cuando lo estamos escuchando y hoy afortunadamente pues no se nos ha ido la luz pero no solamente pensemos que cuando estamos allí transmitiendo ya todo es fácil a veces hay que trabajar un poco duro y yo hago ese reconocimiento junto con mi agradecimiento la misa por ejemplo en la mañana a veces se nos va la energía eléctrica entonces hay que estar apelando a otros recursos que tenemos afortunadamente así es así que pedimos a ustedes su acompañamiento su oración y seguir compartiendo también este material de las lecciones en el canal de youtube de la diócesis suscríbanse y compartan también este material con muchas otras personas bien estamos llegando al final de esta sesión en vivo a las 10 por radio natividad vamos a tener conversando con el obispo una entrevista con el padre Edgar Sánchez que es el asesor espiritual de la unión de cofradías unión diosesana de cofradías del santísimo dado que estamos en este fin de semana celebrando el corpus pero también puede esa entrevista ser vista en el canal youtube que ya está desde tempranas horas en esta red quiero agradecerle nuevamente al padre Pacheco al padre Yepes al padre Ricardo Robles que está trabajando tras bastidores a ver si la próxima semana lo invitamos para que para que la gente lo conozca porque él es el que recibe las informaciones el que responde tiene una gran paciencia y este nos da todo el material que verdaderamente necesitamos y que podemos responderle a todos ustedes gracias a su trabajo a todos ustedes nuestro cariño nuestro saludo no olvidemos que estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi el cuerpo de Cristo mañana en la diócesis de San Cristóbal a las 12 del día todos los sacerdotes sacarán el santísimo a la puerta de la iglesia no podemos hacer procesiones pero tendremos este la la bendición desde la puerta de cada templo hacia el norte sur este y oeste y la próxima semana vamos a celebrar la fiesta de el Sagrado Corazón tenemos pues algunas actividades tendremos una hora santa el viernes dedicada a la santificación de los sacerdotes y el sábado el rezo del Santo Rosario desde varias familias grupos familiares de todas las diócesis les saludamos quisiéramos estar más tiempo con ustedes pero tenemos otros compromisos y queremos que el Señor nos siga acompañando y bendiciendo la eucaristía sacramento de nuestra fe seguirá como curso el próximo lunes con la primera lección sobre lo que se vivió se estudió se enfrentó como problema en la época de la edad media a todos les recuerdo que a partir de ya mañana estará el material escrito el subsidio escrito de este tercer tema cuarto tema de la teología de la eucaristía en la edad media y ya pueden ustedes muchos ya lo han hecho disponer de en la página web diosesidesacristobal.online la evaluación la primera evaluación que para uno ha resultado muy fácil para otro no tan fácil pero que es un requisito para aquellos que quieran obtener su certificación que Dios nos bendiga y que el cuerpo de Cristo siga siendo el eje central de nuestra vida hasta la próxima gracias padre Pacheco gracias Giancarlo Yepes gracias padre Ricardo gracias a ustedes y sobre todo gracias al Dios uno y trino que nos da la fuerza para seguir junto con la intercesión de María al servicio de todos ustedes hacer radio es parte de nuestra evangelización no te despegues natividad buena radio llevando la buena nueva al mundo amén no te despegues